¿Habían escuchado esta historia de amor? Ocurrió en un KFC, sí, en un Kentucky Fried Chicken. ¿Qué tal? Y no hubiera tenido nada de particular si es que no hubiera existido este tuit de una reportera. Ella se burlaba diciendo que los hombres de Sudáfrica estaban tan quebrados que tenían que pedir matrimonio en un KFC. Y la noticia se hizo viral precisamente por ese tuit malintencionado. Tan, tan, tan viral que aparecieron las marcas. KFC comenzó a preguntar por ellos para hacerse cargo ni más ni menos que de los costos de la boda. Apareció también Culula que dijo que les ponía las vacaciones de la luna de miel en Cape Town cinco noches, los vuelos incluidos. También apareció Audi y dijo que los transportes de los novios estaban totalmente cubiertos por ellos. Coca-Cola dijo que se encargaría de todas las bebidas no alcohólicas de la boda. Hasta les dieron anillos de oro rosa con diamantes. También se anotó Puma, también se anotó Reign, una operadora móvil y muchas, muchas, muchas marcas más. Fueron tendencia y finalmente tuvieron una boda con la que seguro soñaron. Qué fuerza la de las redes sociales, increíble. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.